¿Qué es Sanfer Salud Animal? ¿Qué es Sanfer Salud Animal? Se preocupa también por todo lo que es el entorno ganadero en México. Con miras en la salud, bienestar y productividad de la ganadería mexicana, Sanfer Salud Animal realizó una serie de pláticas y un taller técnico en el estado de Veracruz, en el cual presentó sus soluciones integrales destinadas al control de las enfermedades parasitarias en el ato bovino. Es un programa que diseñamos, que desarrollamos y que estamos ya en la etapa de implementación para dar a conocer las nuevas propuestas que tenemos, sobre todo para el control de parásitos en el ganado, en el ganado bovino. Estos nuevos productos, garrapatecidas, van a ser sinceramente, yo creo, un éxito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en mostrador, siempre recomendamos esto. Y en la zona donde estamos, la incidencia de garrapate es muy fuerte. Con una incidencia del 100% en los animales de pastoreo, característica principal en la ganadería tropical, los parásitos afectan en parámetros como la ganancia de peso, reducciones importantes en la condición corporal, anemia e incluso la muerte. La garrapata, como todos sabemos, es un parásito muy dañino, tiene varios efectos. Podemos hablar desde el transmisor de algunos parásitos, hemoparásitos, como es el caso de anaplasma, piroplasma, retrasos en el enriquecimiento del ganado, pérdidas de peso, muertes también, por cuestiones de temperatura, por ese tipo de hemoparásitos, pues a veces abortos. Las afectaciones principales que nos causan aquí en la zona sur son las garrapatas y las moscas. Las garrapatas hay temporadas donde tenemos los picos muy altos, que hay que tratarlos con productos que ahorita Sanfer tiene unos productos muy excelentes. Este taller, si bien habló y puso en práctica la confiabilidad, certeza y precisión de herramientas específicas de control, abonan en el bienestar animal, que eso es lo que también nosotros estamos manejando mucho. También puso a prueba la percepción que tienen los distribuidores, farmacéuticas locales, asesores y médicos veterinarios acerca del portafolio de Sanfer Salud Animal. Esto es una cadenita que yo como, a lo mejor como vendedor, pero también me pongo en el lado de productor, como pequeño productor o como ganadero, que también lo estamos empleando. Y estamos generando esto día a día, un poquito más de, a lo mejor de carne y leche el día de mañana con otros colegas ganaderos. Para finalmente posicionar un mensaje clave en Sanfer Salud Animal. El acompañamiento que se ofrece, la tecnología que participa y el compromiso existente con la ganadería mexicana. Hacer este tipo de manejos, este tipo de trabajos y demostraciones es muy importante, porque hay quienes dicen que el papel aguanta todo. Entonces, en los folletos pueden decir muchas cosas, pero creo que lo más importante es que el cliente, de manera práctica, se dé cuenta de lo fácil que es usar los productos, de lo fácil que es aplicarlos, y con el seguimiento adecuado de los buenos resultados que podemos tener.